Música 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 Muy bienvenido, muy bienvenido Bueno, vamos a dar un aplauso a los concesos que pedimos ¡Muchas por un nuevo! ¡Muchas por un nuevo! ¡Muchas por un nuevo! ¡Muchas por un nuevo! Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les quiero contar una cosa. Ayer, una personita que estaba viendo este canal estuvo desde un plato. Y la compartimos con ustedes y le hacemos todo a Pedro Ruminoso. ¡Un plato! 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 V mesa, Rubio, logood! Los queremos mucho, los queremos mucho. Mira... ¿Dónde estamos de nuevo? ¡Lulido! Bueno, los queremos mucho, ha sido un público nervioso. Y nos vamos a rellenar a todos en Facebook. Vamos a tener también un gran asumar, Molino Salina, a los chicos. ¡Aplausos! darf. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al substance. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al сказала! ¡Suscríbete al 환al! ¡Suscríbete al emphasize! ¡Suscríbete alcję- life! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al Talent. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo promete, no lo voy a hacer ¡Yo juro!